Con una tarde llena de goles, Azpuma igualó a 3 frente a la UCR en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. Tras ir dos goles por debajo, los generaleños lograron descontar con la anotación de Anthony Calvo al minuto 32 de la primera parte. Convencidos de poder empatar el marcador y ganar el partido, Azpuma se fue al frente con todo, logrando el empate por intermedio de Cristian Bermúdez. Tan solo unos minutos después, nuevamente la U se volvió a poner al frente del marcador, pero para fortuna del equipo de Pérez Celedón, Jason Scott incurrió en autogol, decretando el 3x3. Sí, sí, claro, la verdad es que veníamos por los tres puntos, estamos en nuestra casa y que ganara como es lugar aquí, tuvimos algunas claras ahí debajo del arco, no las concretamos, pero para eso estamos trabajando. La verdad la U nos estuvo puesta arriba temprano, hicieron muy bien el trabajo, vinieron a hacer su trabajo y la verdad nos hicieron dos goles muy tempraneros, pero vamos a seguir trabajando para sacar los resultados aquí en casa. Sí, obviamente estamos en nuestra cancha, acá somos fuertes y desgraciadamente nos meten dos goles infantiles, dos goles muy rápidos. La verdad que nosotros tenemos el control del partido y en un pelotazo de ellos sale el gol de ellos, pero bueno, así es esto del fútbol, por dicha tuvimos buena reacción. Empatamos, otra vez nos llegan una vez y nos vuelven a anotar y otra vez volvemos a remar de atrás. Y bueno, al final rescatamos un punto muy importante que nos da confianza, nos da ganas de seguir trabajando. El punto rescatado le cae muy bien a Azpuma, ya que llegó a nueve unidades y se coloca en la décima casilla de la TAP. ¡Gracias!